Ok, les traigo una noticia sumamente importante y pues que prácticamente está haciendo un terremoto dentro del ejército sandinista y ya van a ver, la que estamos viendo es una cerda que ella es la esposa del segundo al mando del ejército sandinista es decir de Bayardo Ramón Rodríguez, él es el segundo al mando dentro del ejército en el escalafón de los piricuacos, después de Julio Avilés que es el comandante en jefe le sigue el jefe del estado mayor conjunto sandinista que en este caso es el hombre de esta que están destituyendo él se llama Bayardo Ramón Rodríguez entonces, ¿qué pasa? esta mujer se llama Marta Elena Ruiz Sevilla como les decía, es la esposa del segundo al mando del ejército de los piricuacos entonces, a ella el cargo que la están corriendo es de asesora presidencial para políticas y asuntos internacionales ese cargo lo tenía desde el 2021 hasta ahorita, hasta el 17 de julio del 2024 aproximadamente 3 años estuvo entonces, vean que la destitución es desde el 17, o sea, desde la semana pasada pero, se está viralizando en estos días porque es que como los medios opositores no le habían prestado tanta atención y no le habían dado tanta difusión por todas las noticias que se acumularon en esos días pero ahora sí, todos los están transmitiendo en cadena están saliendo muchos detalles por ejemplo, ¿sabían ustedes que esta mujer? o sea, vean cómo es el nepotismo dentro de la dictadura el hombre de ella es el segundo al mando del ejército sandinista y ella fue ministra de defensa ella fue ministra de defensa del 2014 al 2019 cinco años o sea, vean qué clase de conflicto de intereses la mujer era ministra de defensa y el hombre era segundo al mando del ejército sandinista por ahí solo se dan cuenta de la corrupción atroz que hay dentro del sandinismo otra cosa también ella es abogada es decir, nada tiene que ver con cosas militares en sí, ella nunca ha sido una militar pero vean que la tenían como ministra de defensa durante cinco años también antes de eso fue durante mucho tiempo secretaria del ministro de defensa es decir, antes que a ella la hubieran depuesto como ministra en el 2014 tuvo muchísimos años como secretaria del ministro y pues por eso es que la ascienden también hasta ahí pueden cortar la noticia si quieren esos son todos los detalles que hasta el momento han salido si sale otra cosa pues en las últimas horas y no la digo en este video es porque han salido otro tipo de cosas entonces, ahora les digo una cosa ya esto es opinión ustedes recuerdan aquel video que les publiqué sobre cómo el achayo intentó minimizar a la triada de militares de piricuacos cuando los estaba presentando pues esto es esa causa o sea, las fricciones que había entre el achayo y la triada del ejército sandinista era por esto esta es la razón por la cual se miraba esa desconexión ese cortocircuito que se vio evidente que el achayo quería pasar rapidísimo los militares aplaudieron no la dejaban porque estaban saludando pues a las cabezas del ejército y mirábamos a esos piricuacos que estaban en la tarima que se miraban como les quiero decir como que veían con desprecio al achayo que a su vez ella le respondía con más desprecio que los estaban inguneando entonces es por esto porque a una porque a la mujer de uno de los que estaba ahí la habían corrido dos días antes de ese acto entonces ahora sí se entiende por qué se miraba digamos ese momento algo tenso no bastante tenso pero sí se miraba algo de tensión entre la triada del ejército con el achayo cuando ella los estaba presentando entonces les digo que esto tampoco va a ser tambalear a la dictadura obviamente pero sí puede ser digamos un preludio sí puede ser un aviso y un anuncio de lo que le va a pasar a todos los que están dentro de la cúpula del ejército de los piricuacos que va a venir la barrida tarde o temprano no los van a chipotear no los van a meter presos pero sí tarde o temprano los van a jubilar y a sus mujeres también les van a quitar los cargos obviamente ellos van a vivir una vejez de lujo una vejez de reyes y pues los cientos de millones de córdobas que se han robado todos estos del ejército pues los van a ir a disfrutar cuando ya no estén en esos cargos por cierto toda esta gente también la vamos a meter presa cuando caiga el sandinismo vamos a tener que hacer confiscaciones masivas y todos los familiares veremos si no los desterramos o si también tienen que ir presos por corrupción y malversación de fondos suscríbanse compartan y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima